En Ciudad Delgado, un hombre perdió la vida luego de caer al río. Según sus vecinos, el sector es vulnerable, lo que provocó que el árbol que intentaba cortar cediera y también su vivienda, que se encontraba al borde del colapso. Un adulto mayor murió luego de intentar cortar un árbol que se encontraba a un costado de su vivienda, ubicada en el pasaje Ibu de la colonia Santa Rosa Tlacat de Ciudad Delgado, lo que provocó que ésta colapsara y cayeran al río Urbina, perdiendo la vida al instante. Esta es una zona altamente vulnerable, ya que muchas casas se encuentran a la orilla de ese río y también podrían ceder debido a las constantes lluvias que han minado el sector. Y según los habitantes, anteriormente solicitaron ayuda a las autoridades para que se realicen obras de mitigación, pero no han sido escuchados y temen que ocurra otra tragedia. Y estaba él queriendo cortar un palo, creo yo, cuando se derrumbó. Más que como ha estado lloviendo, la tierra está floja. Y las casas de allá atrás, ya se fueron como cuatro casas, se han ido, y hay tres que ya están en el aire con la de él. Y nosotros hemos hablado al Ministerio de Obras Públicas, han venido a tomar fotos, pero nosotros no hemos visto que ellos quieran hacer algo por venirnos a arreglar aquí. Claro, porque todo eso está hueco, está flojo todo lo que es la orilla del río. Bastante, están en peligro las casas ahorita, todas las que están a orillas están en peligro. Ojalá pues que lleguen estas noticias a las personas, verdad, que nos puedan ayudar. Socorristas y bomberos trabajaron en la recuperación del cadáver. La víctima fue identificada como Fernando de León, de 75 años. Que lamentablemente fue arrastrada también por los escombros. Se hizo la búsqueda y se encontró el cuerpo de la persona siendo rescatado por las instituciones. Y ya quedó ahí en una zona segura para que pueda hacer, venga la fiscalía a hacer su reconocimiento respectivo. Elementos de comando de salvamento piden a la población mantenerse alerta ante las tormentas y evacuar de inmediato si se encuentran en una zona de peligro. Bueno, recomendaciones que cuando se viven a las orillas de los ríos, pues que traten de evacuar, porque estas tormentas, pues, en cada invierno, pues, siempre aparece una zona de riesgo, verdad. Es lamentable, verdad, que algunas personas también no quieran evacuar, sabiendo, pues, de que se encuentran en una zona de riesgo, verdad. El país se encuentra bajo alerta amarilla debido a los pronósticos climáticos que apuntan más tormentas para las próximas horas. Estas podrían provocar deslaves e inundaciones en zonas vulnerables. Con imágenes de José Delgado, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.